Enlaces Noticias abordó al presidente de la Federación de Navieros de Colombia, FEDENAV y Roberto Ramírez Ocampo para conocer la reacción de su gremio ante la decisión del Gobierno Nacional de aplazar por ocho meses el trámite de la nueva PP para el río Magdalena. Inevitablemente no nos gusta, nos gustaría más que no la hubieran aplazado. Entendemos, sin embargo, que el Gobierno no se puede apresurar a tomar decisiones sobre una propuesta que viene del otro Gobierno, no, independientemente que estén o no alineados, cualquier nuevo entrenador necesita y juega con su cuadrilla. Entonces en este momento tenemos que ser pacientes, algo que no somos muchos de nosotros. El Ejecutivo asegura que ante la falta de inversión en el principal afluente de Colombia, el río Magdalena afrontará meses críticos el próximo año. Enero, febrero, marzo, abril, probablemente podemos llegar y caer un poco a la mitad del año y después arrancar. Si nos toca un año como este, donde tuvimos una media de un metro cincuenta sobre el nivel de reducción, sería un año verdaderamente complicado. Indicó que el grave problema del río es la falta de recursos económicos para garantizar su navegabilidad. Yo creo que realmente debemos estar empezando el APP en el 2020. ¿Y eso qué significa para la navegación, para todas las inversiones que hay en el río? Significa que el próximo año no había un presupuesto muy claro para Cor Magdalena en el rubro de navegación, o sea, de dragado. A nosotros no nos gusta particularmente el dragado, pero el próximo año no vamos a tener un presupuesto atractivo o importante para el dragado. Y entonces estamos entre todos los actores del río buscando resolver esa situación. A pesar de las dificultades que significa la espera de una nueva APP para el río Magdalena, asegura el Ejecutivo que los navieros son optimistas y esperan un futuro mejor para el río de la patria. Gracias.